Mi hermana, ¿cómo está? ¿Qué pasa? No sé, ¿se traen algo? Creo que tienen algo. ¿Mi propia hermana? ¿Cómo crees que me siento? Esto es una cínica, hipócrita. ¿Por qué yo qué sé esto? Esta mujer es tu hermana, respetala. Yo no le quiero hacer daño a mi hermanita. Ya se lo estás haciendo, estupida. Ya te diste cuenta. A Susana Rivera, nadie quiere ver la cara, ni menos.